Los filibusteros al abordaje En la concepción geopolítica del imperialismo, América Central no es más que un apéndice natural de los Estados Unidos. Ni siquiera Abraham Lincoln, que también pensó en anexar sus territorios, puede escapar a los dictados del destino manifiesto de la gran potencia sobre sus áreas contiguas. A mediados del siglo pasado, el filibustero William Walker, que operaba el nombre de los banqueros Morgan y Garrison, invadió Centroamérica al frente de una banda de asesinos que se llamaban a sí mismos. La falange americana de los inmortales Con el respaldo oficioso del gobierno de los Estados Unidos, Walker robó, mató, incendió y se proclamó presidente en expediciones sucesivas de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Reimplantó la esclavitud en los territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando así la obra filantrópica de su país. En los estados que habían sido usurpados poco antes a México. A su regreso fue recibido a los Estados Unidos como un héroe nacional. Desde entonces se sucedieron las invasiones, las intervenciones, los bombardeos, los empréstitos obligatorios y los tratados firmados al pie del cañón. En 1912 el presidente William H. Taft afirmaba No es tan lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio. Una en el polo norte, otra en el canal de Panamá y la tercera en el polo sur. Todo el hemisferio será nuestro. De hecho, como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestra moralmente. Taft decía que el recto camino de la justicia en la política externa de los Estados Unidos no excluye en modo alguno una activa intervención para asegurar a nuestras mercancías y a nuestros capitalistas facilidades para las inversiones beneficiosas. Por la misma época, el expresidente Teddy Roosevelt recordaba en voz alta su exitosa amputación de tierra a Colombia. I took the canal, decía el flamante premio Nobel de la paz, mientras contaba cómo había independizado a Panamá. Colombia recibiría poco después una indemnización de 25 millones de dólares. Era el precio de un país nacido para que los Estados Unidos dispusieran de una vía de comunicación entre ambos océanos. Las empresas se apoderaban de tierras, aduanas, tesoros y gobiernos. Los marines desembarcaban por todas partes para proteger la vida y los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Coartada igual a la que utilizarían en...